¡Muy bienvenidos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Qué gusto de saludarles. Bienvenida, bienvenidos. Sorteos en vivo, lotería. Con nuestro mejor saludo de abrazo y, naturalmente, deseándoles una muy feliz Navidad. ¿Cómo está, mi estimada Camila Chula? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número 2238. En este día, miércoles 25 de diciembre de 2019, en que saludamos a nuestra notaria, señora Huacol, Daedo Ormeño. ¿Cómo está? ¿Cómo la ha pasado? ¿Bien? Bueno, nuestra notaria, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2238. ¿Correcto? Muy bien. Conocemos el monto, lo vemos ahí en pantalla, 4.250 millones de pesos a repartir. Que les vaya muy bien, les deseamos mucha suerte. Y comenzamos, señora Huacol, la invito a tomar ubicación. Y vamos a comenzar de inmediato, cuando son las 22 con 31 minutos. Y nos vamos con nuestra primera categoría, que es Kino. Le estoy debiendo cuál es el monto de esta categoría. Atención, 310 millones de pesos pueden ser suyos. ¿Qué tal? Que les vaya muy bien. Comenzamos, primera balota, número 13. Número 4. 23. 23. Balota número 9. 18. Número 21. Balota número 20. 12. 12. Número 10. Número 16. 16. 16. 17. 17. Balota número 7. 8. La penúltima. Y atención que vamos a buscar ahora la última balota de esta categoría. Y a Kino por 310 millones. La última es, ¿me ayudas? Número 2. Número 2. Muy bien, ya tenemos los 14 números. Es el momento entonces de reiterarlos. Ponga mucha atención. Son los siguientes. Comenzamos. Vamos entonces. 13, 4, 23, 4, 23, 9, 18, 21, 20, 12, 10, 16, 17, 7, 8, 2. Muy bien, ahí están los números ganadores de nuestra primera categoría Kino. Y nos vamos a ir ahora con el Re Kino. Y después vienen más y más opciones, muchas más categorías. Claro, usted ya sabe, mi estimada amiga, estimado amigo, que con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Es por eso que los invitamos a jugar Kino con todo y así tener más posibilidades de convertirse en millonario a millonario con nuestras categorías. Re Kino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta y el Chao Jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestro Re Kino. Vamos entonces con esta categoría. Son las 22 horas con 34 minutos. ¿Cuál es el monto? Ponga atención. Ojo. 950 millones de pesos. Pueden ser suyos. Ojalá que le vaya muy bien. Comenzamos, reiteramos, 22 con 34 minutos. Ya tenemos la primera balota, número 17. Balota número 6. 25. Número 5. 4. 4. 1. Balota número 10. 19. 9, 12, siguiente balota, ahí la tenemos, número 13, 23, número 18, la penúltima, número 16, atentas, atentos, ya se viene la última balota del requino por 950 millones de pesos, ahí está la última, es la número 21, ¿cierto? Muy bien, estamos listos, comenzamos entonces con el recuento, aquí están los números ganadores de esta categoría, requino. 17, 6, 25, 5, 4, 1, 10, 19, 12, 13, 23, 18, 16, 21. Y nuestro regalón sigue engordando, fíjese. Sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas, así que ojo y mucha suerte con sus 14 números. Son 100 millones de pesos que trae esta noche de día miércoles el chanchito regalón y vamos a comenzar a las 22 con 37 minutos, le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien y comenzamos. La primera balota es la número 18. 25. Número 23. Balota número 3. Número 10. Número 16. Balota número 6. 1. 11. 24. Número 21. Número 21. Número 21. Balota número 13. Se nos viene la penúltima balota. Número 12. Y nos vamos con la última balota por 100 millones de pesos del chanchito regalón. La última es la balota número 8. Estamos listos, tenemos ya los 14 números, es el momento entonces de comenzar a reiterarlos. Camila Schuller, vamos. 18, 25, 23, 3, 10, 16, 6, 1, 11, 24, 21, 13, 12, 8. Y estamos listos para continuar con nuestro sorteo de esta noche de día miércoles y lo siguiente es con un saludo muy cordial para usted, futura mamá, futuro papá, ponga atención. Saludamos a esa futura mamá y a ese futuro papá porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un saldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Comenzamos entonces a jugar combo marraqueta. Son las 22 con 39, casi 40 minutos y nos vamos de inmediato. Activamos la tómbola y vamos a ver qué van a ser los 14 números. Comenzamos. El primero es el número 15. 14. Balota número 2. Número 1. 18. Número 16. 22. Balota número 8. 25. 25. Balota número 10. Número 13. 21. Número 20. Y atención que nos vamos a buscar la última balota del combo Marraqueta. ¿Cuál será la última balota? Ahí la tenemos, número 23. ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos entonces con el recuento. Aquí están los números ganadores del combo Marraqueta. Atención. 15, 14, 2, 1, 18, 16, 22, 8, 25, 10, 13, 21, 20, 23. Y estamos listos para continuar. Son las 22 horas con 42 minutos. Un momento de denunciar porque no un lindo regalo para esta Navidad, ¿cierto? Un sueldo seguro, estable para toda la vida. ¿Qué le parece? Llegó el momento más esperado por todos los chilenos. Estamos en el momento de decir chao, jefe, de por vida en sus dos categorías. Con un sueldo de 500 mil pesos todos los meses, toda la vida. O un millón de pesos todos los meses, de por vida. Comenzamos con la primera categoría. 500 loquitas todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera extracción que es oficial exactamente a las 22 con 42 minutos. Les deseamos mucha suerte. Vamos entonces a buscar 14 balotas para decir chao, jefe, de por vida. Primera balota, número 6. Número 21. Número 5. Número 5. Número 5. 3. Balota número 10. 22. 19. Número 18. Ocho. Número 20. Número 16. Número 23. Y nos vamos a buscar la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí tenemos la última. Es la balota número 11. Estamos listos. Muy bien. Es el momento entonces de comenzar con el recuento. Aquí están los números ganadores de esta primera extracción. 6, 21, 5, 3, 10, 22, 19, 18, 8, 20, 4, 16, 23, 11. Y nos vamos con la segunda extracción que es promocional. Igualmente puede gritar con todas sus ganas. Chao, jefe, de por vida. 500 mil pesos todos los meses. Toda la vida le están esperando. Comenzamos a las 22 con 45. Primera balota número 24. 7. Número 1. Número 1. Balota número 2. 16. 18. Número 5. Número 2. 17. 17. 23. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 20. 21. 22. 21. 25. 25. Bueno, tenemos ahí está, la última es la balota número 8. Muy bien, estamos ya listos para comenzar con el recuento, Cami, de los números ganadores de esta segunda extracción de Chao Jefe de Por Vida. Aquí están, ponga atención. 24, 7, 1, 2, 16, 18, 5, 17, 23, 19, 10, 11, 25, 8. 22 horas con 47, casi 48 minutos. Buen momento, Camila, para seguir soñando. ¿Por qué no? A ver. Seguimos soñando con las vacaciones de Por Vida, esta vez con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar. Reiteramos, 22 con 48 minutos. Momento de comenzar con nuestra primera extracción que es oficial. Un millón de pesos todos los meses, toda su vida. Que le vaya muy bien. Comenzamos, balota número 10, 23, número 2, número 15, balota número 3, 19, número 14, número 14, número 14, número 13, número 13, número 14, número 15, número 11, y atención que ya se viene la última balota de esta primera extracción, oficial. Ahí está la última, es la balota número 22. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Ponga mucha atención. Aquí están. 10, 23, 2, 15, 18, 3, 19, 14, 1, 13, 4, 12, 21, 22. Y nos vamos de inmediato con la segunda extracción que es promocional. La balota vuelve a la tómbola cuando son las 22 con 50 minutos. Comenzamos, les deseamos mucha suerte. Ya tenemos la primera balota, número 3, número 11, 19, número 14, 25, número 22, balota número 9, 21 Número 20 5 16 17 Balota número 10 La penúltima y nos vamos con la última balota ¿Cuál será? Ahí viene, la última es la balota número 6 ¿Estamos listos? Muy bien, es el momento entonces de comenzar Querida Cámico, del recuento de los números ganadores Son los siguientes 3, 11, 19, 14, 25, 22, 9, 21, 20, 5, 16, 17, 10, 6 Y ya estamos despidiéndonos de nuestro sorteo de esta noche de día miércoles Reiterando nuestro abrazo, nuestro saludo y nuestros mejores deseos Que ojalá haya tenido una muy hermosa Navidad compartida en familia Invitándolos también a que se unan a nuestro Club Kino Porque puede que se esté perdiendo de muchos beneficios Conójalos y abroméselos Sea usted también parte del Club Kino El club más popular de Chile Y cualquier información adicional que necesite No duden en ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl Hemos finalizado nuestro sorteo número 2.238 de Kino de Lotería Correspondiente a este día miércoles 25 de diciembre de 2019 Hoy nos acompañó nuestra notaria, señora Huacolda Aedo Ormeño Son las 22.53, nos vamos Nos vamos, que tengan muy buenas noches Chao, chao Chau Chau